Creo que eso habla del compromiso que se tiene porque nosotras mejoremos, o sea, porque al final este tipo de partidos nos ayudan a poner estándares, o sea, como a decir, vamos a competir contra los mejores equipos y justo también de que el torneo pasado que tuvimos, o sea, nos ayuda a saber en dónde estamos y qué cosas podemos mejorar. Obviamente, también los partidos de la Liga siempre nos ayudan a saber qué es lo que tenemos que mejorar, pero yo creo que en general los clubes de México, nosotras específicamente, tenemos la capacidad de luchar contra otros equipos como más competitivos, de Europa, de Estados Unidos, o sea, de equipos que de verdad lo hacen muy bien y nosotras tenemos esa capacidad y creo que el poner partidos así nos ayuda como a tener como una visión más abierta de dónde estamos. Creo que vamos en ascenso, todavía no llegamos a nuestra mejor versión, pero este partido nos va a ayudar como que a subir otro peldaño, como a decir, podemos jugar a este nivel, podemos jugar a esa velocidad del juego y eso trasladarlo a la Liga, ¿sabes? Como siento que nos va a dar como muchos puntos que podemos hacer también estando en la Liga y así poder mejorar nosotras y seguir subiendo nuestra calidad. Creo que, en primera, yo creo que al equipo le va a encantar el estadio, o sea, es el mejor estadio de México, el más bonito, o sea, me encanta el diseño, aparte. Entonces, yo creo que la parte que esté la afición y que esté ahí, que estemos demostrando que aquí en México tenemos como esa afición súper fiel, súper familiar, y hablo de familiar no en el sentido de cánones, sino en el hecho de que queremos que esto crezca, o sea, y que ellos vean que de verdad estamos comprometidos como sociedad a que el fútbol femenil crezca y que tenga como todo este enfoque y todos estos focos de atención que queremos que tenga, porque si en Europa, que no teniendo como tanto apoyo, entre comillas, porque algunos clubes no juegan en sus estadios, y que nosotras sí lo estemos haciendo y que nosotras estemos aquí y que sea de los mejores estadios y que sea de los mejores clubes, o sea, es como podemos poner nosotros también estándares de cómo se tienen que hacer las cosas. Y si la parte de la afición está todo el tiempo apoyándonos y si damos un buen espectáculo, creo que también van a empezar a vernos más, no nada más en Estados Unidos, sino también en otros lados, porque al final es un partido que yo creo que a otra gente también le gustaría ver, no nada más aquí en América Latina. Entonces creo que eso va a ser como, o sea, como que todos esos peldaños ayuden a que el fútbol femenil crezca y sí me gustaría como que la afición estuviera como consciente de eso y que nos ayudaran a seguir haciéndolo, o sea, porque al final nosotros todos construimos el fútbol femenil, no nada más nosotros como jugadoras, sino como la sociedad en general. Muy bonito la verdad, como sentimiento, pero de verdad es como impresionante la cantidad de lucha que hay en el fútbol femenil. Como de verdad es un ejemplo tan específico de cómo en un mercado, en una industria en donde de verdad la mujer a veces no es aceptada y en muchos lugares sigue sin ser aceptada, nosotros sigamos teniendo el pie en el cañón y decir, nosotros queremos hacer esto y queremos estar aquí. Creo que tal vez nosotros como jugadoras no vamos a poder estar en ninguna marcha, pero al final nosotros estamos luchando adentro de la cancha por lo mismo, o sea, como para que las mujeres tengan toda la oportunidad de ser lo que quieran ser, independientemente del deporte, de lo que tú quieras, de si existe o no existe, de si hay más hombres o si hay más mujeres, o sea, no importa, o sea, si tú escoges hacer algo que sea algo que de verdad quieres, que tú quieras hacer, que ames eso que estás haciendo y que le pongas todo tu corazón, o sea, y creo que eso es lo que nosotras podemos imprimirle en el partido, o sea, como decir, no estamos ahí con las demás mujeres en las marchas, pero estamos luchando desde nuestra trinchera y lo queremos hacer de lo mejor, por nosotras, por las que estuvieron y que no pudieron vivir lo que nosotros estamos viviendo, por nosotras que estamos viviéndolo y que queremos seguir siendo mejores y seguir luchando por nuestros sueños y por las niñas que apenas vienen y que tienen como, o sea, que van a los estadios y que nos ven y que dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero jugar, yo quiero ser esa persona, es como por todo esto y es tan bonito que, o sea, lo veo y de verdad me da sentimiento, porque en serio es algo tan bonito y tan motivante que, o sea, que sea en este día, creo que vamos a dar todo y solamente eso, como también decirle como a toda la afición, como vengan, apóyenos y eso también es apoyar, o sea, como a la mujer, apoyarnos en este día, en este partido para que sigamos creciendo nosotros.